Buen día para todos, hoy queremos presentarles algunas funciones para evitar que fotos y videos recibidos desde WhatsApp se guarden en el teléfono y colapsen la memoria. A pesar de tener celulares con buena capacidad de memoria o ampliarla al insertarles una adicional, con el tiempo nos damos cuenta que nuestro celular se queda corto en espacio de almacenamiento, pues las cadenas, memes, fotos familiares, videos, entre otros archivos llenan considerablemente la memoria de nuestro dispositivo móvil. Para ello, WhatsApp implementó unas funciones que permitirá que aquellos archivos de gran tamaño que son enviados no terminen ocupando espacio en la memoria al descargarse automáticamente en el celular. Por lo tanto, para evitar que estos archivos terminen llenando la memoria del celular, debemos seguir estos sencillos pasos. Primero abrimos WhatsApp. Posteriormente seleccionamos el icono de tres puntos ubicado arriba a la derecha. Después elegimos la opción ajustes y luego chats. Seguido desactivamos la opción visibilidad de archivos multimedia. Realizado lo anterior, se observa que los videos, fotos y demás que les son enviados no se descargarán automáticamente en la galería del teléfono y por lo tanto no ocuparán espacio en la memoria del celular. También podremos seleccionar un chat puntual. Para ello debemos abrir el chat individual o grupal. Seleccionamos el icono de los tres puntos ubicado arriba a la derecha. Elegimos la opción ver contacto o info del grupo. Escogemos visibilidad del archivo multimedia. En las opciones elige no y luego ok. Por otra parte, se podrá escoger qué archivos se descargan y cuáles no en el celular. A continuación seguimos estos pasos. Abrimos WhatsApp. Seleccionamos el icono de los tres puntos ubicado arriba a la derecha. Vamos a ajustes. Nos dirigimos al almacenamiento de datos. Es de anotar que se puede elegir entre opciones con wifi conectado y con datos móviles. Accedemos a las opciones y elegimos qué archivos se pueden descargar y cuáles no de forma automática. Ahora es de ajustes. En almacenamiento y datos. Seleccionando administrar el almacenamiento, nos aparecerá elementos como fotos, videos, documentos y demás que podemos eliminar. También nos aparecerán chats de personas o grupos que, al elegir alguno, nos mostrará los elementos que al seleccionar podremos borrar. Tengan en cuenta que estos elementos solo se borrarán del almacenamiento de WhatsApp. Y listo. Con estos sencillos trucos podrán tener espacio y evitar que se llene la memoria de almacenamiento de nuestro dispositivo móvil. Nos vemos en otra oportunidad.